¡Vamos a seguir hablando de tenis en realidad! En este caso con lo que fue parte de la premiación del circuito Tybrek, torneo que se juega en el puerto de la ciudad de Santa Fe, con estas imágenes. Estas ofertas suenan bien. Vení a Musimundo y disfrutá de una promo única. Llévate el producto que querés en 30 cuotas con crédito Musimundo. Y la primera cuota la pagás en julio. Musimundo, parte de tu mundo. Bueno, allí vemos lo que fue la premiación de esta semana, este fin de semana que pasó, con la entrega de premios de las diferentes categorías que se jugaron en el último de los torneos. Y habrá que decir también que mañana a las 2 de la tarde cierra la inscripción para la segunda etapa de single de segunda, cuarta y sexta en caballeros y de singles en damas A y C. Reitero, mañana a las 2 de la tarde en el puerto cierra la inscripción para la etapa 2 de singles, de segunda, cuarta y sexta en caballeros y de damas A y C. Torneo que comienza este viernes, si el tiempo lo permite. Reitero, premiación entonces de este último sortamen que se realizó en el club de tenis, del Club Tiempo Libre, de tenis en el puerto, con este circuito tiebreak, obviamente allí los organizadores entregando los premios a cada uno de los campeones y subcampeones de las diferentes categorías. Fabio Papaleo y Facundo Medrano son los finalistas, subcampeón y campeón, mejor dicho, de quinta categoría. A ellos los vamos a ver y escuchar. Un torneo bárbaro, buen nivel y va como siempre acá en el puerto. Así que, no, no, contento, por lo menos llegué a la final. Me tocó perder, pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero vos largaste preclasificado, o sea que vos por lo menos no jugaste quali. Segundo, así que perdí un partido con Dorigo y después me tocó jugar la semifinal y gané. Así que bueno. ¿Vos, Facu, arrancaste quali o...? Arranqué quali, el último de todos, tuve que ganar mil partidos para llegar hasta la zona recién. Pero estuvo bueno, jugué mucho partido, valió la pena, llegué a la final. Yo no esperaba llegar tan lejos, pero bueno. Ay, aparte ganaste el torneo bien. Y bueno, después repetiste con tu compañero en dobles. Repetimos en dobles, con Juan Panza me falló, así que le voy a robar el premio, ya que se joda. Y sí, pegamos un final de cuarta que ni lo imaginábamos, porque la otra vez perdimos final de quinta y nos anotamos en cuarta de onda. Y llegamos a la final y contentos, no lo podíamos creer. Chicos, para nosotros realmente un placer, como siempre, en cada etapa, tenerlos anotados. El fin de semana que viene, bueno, arrancamos con las etapas de singla, así que bueno, esperamos contarlos. Y agradecerles nuevamente, ¿no? Para nosotros un gusto y lo que buscamos es que vengan a pasarla bien. Bueno, gracias, Gaby, te agradezco, así que estaremos presentes, como siempre. Momento de ver ahora a las damas, a las chicas que participaron de este torneo. Gianina Piagentini, Camila Villordo, Alejandra Salgado y Silvia Paola, las chicas que hablaron con Gabriel Taborda. El verdadero origen del sabor está en la naturaleza. Y Tresal, los lleva a tu mesa todos los días. Tresal, la sal siempre corrediza. Estuvo bueno, fueron lindos partidos. Tanto con las chicas nos tocó jugar en la primera etapa y en la final, y la verdad que salieron dos partidos muy, muy lindos. Estuvo bueno. ¿Lo disfrutaron? ¿La pasaron lindo? Sí, la verdad que sobre todo pudimos encontrar un grupo de, bueno, dos personas muy, muy especiales. La pasamos bárbaro. ¿Especiales? ¿Por qué? Porque son complicadas. Muy peleados. Muy peleados, pero a pesar, digamos, a pesar del resultado, que nosotros salimos segunda, lo bueno de todo esto es que la pasamos linda. Esa es la idea, que vengan a disfrutarlo, ¿no es cierto? La verdad que sí. Primer torneo que me anoto, en realidad, ya ni me insistía, me insistía, bueno, acá estamos. Buenísimo. Pau, vos sos la que más experiencia tiene, vos sos la que más jugaste, ¿no? No, 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 no. Con Ale venimos jugando ya varios torneos juntas. Lo bueno es que con estos torneos aprendemos, conocemos gente diferente, hacemos buenas amistades y aprendemos a jugar con otros grupos. Así que esto está la pasamos. Perfecto. Esto sigue. La idea es que sigan estando en cada etapa, como siempre, para nosotros realmente es un gusto. Así que, bueno, las convocamos en el próximo torneo y esperamos disfrutar y reírnos un poquito de los partidos y compartir mates afuera. Por más que algunas se ponen, algunas se enojan a ver. No, pero bien, pero bien, bien. La verdad que es realmente bien, un placer en serio. Chicas, muchísimas gracias y las esperamos en el próximo. Gracias, gracias. Gracias por la organización. Así hemos llegado al final del programa. Nosotros mañana nos vamos, tal vez, mañana nos encontremos a las 21 para hacer nuevamente Somos Deportes.